Hola y bienvenidos a Contraplano. Hoy veremos que quedan los últimos días para postular al IFE laboral. Este beneficio se entrega directamente al trabajador, siempre que su remuneración bruta mensual no es ceda de 3 ingresos mínimos mensuales, actualmente 1.200.000 pesos chilenos. Esta semana, en concreto el miércoles 30 de noviembre, finaliza el plazo para postular al IFE laboral. Este aporte es un incentivo para que los trabajadores y trabajadoras se empleen formalmente, otorgándoles directamente un beneficio mensual por la relación laboral que se inicia, nuevo contrato de trabajo. ¿Cómo postular al IFE laboral? A IFE laboral, por general está subsidioempleo.cl y yo voy a colocar IFE laboral. Me voy a ir aquí a postular, es muy sencillo este proceso. Vamos a colocar obviamente nuestros datos, voy a ir a postular, entonces pincho aquí postular, se van a desplegar los datos, yo tengo que colocar aquí obviamente todos los datos de la empresa, acá obviamente el tipo de contrato, la jornada que ustedes tienen, porque desde aquí es donde van a ir calculando el porcentaje. Acá vamos a colocar los datos bancarios, o sea, yo puedo colocar cualquier dato, la cuenta de ahorro, pero tiene que ser los datos del trabajador. Después aceptar las condiciones y mandar la solicitud. Acá es muy importante que recuerden que tienen que adjuntar el contrato vigente. El aporte contempla tres pagos en meses consecutivos y la entrega de estos depende directamente de la fecha en la que se hace la postulación. La ventana de solicitud para el IFE laboral se amplió hasta diciembre de 2022, por lo que los trabajadores que postulen hasta el 30 de ese mes podrían recibir solo un pago, el que se realizará el 7 de febrero de 2023, siempre que permanezcan empleados. ¿Y tú, ya postulaste a este beneficio, o conoces a alguien que resultó beneficiado? Te invitamos a opinar sobre el contenido de esta noticia. Déjanos tu comentario, nosotros lo agradecemos y no olvides suscribirte, compartir y darle me gusta, de esta manera, podemos llegar a más personas. Que tengan un excelente día.